La institución policial tiene un nuevo comandante general. Se trata del general Víctor Zárate, designado por el presidente Daniel Novoa mediante decreto ejecutivo 354. Zárate reemplaza al general César Zapata, quien cumplió estas funciones desde octubre del 2023. Ya al mando institucional, el general Víctor Zárate encabezó este fin de semana la primera reunión del Consejo Ampliado de Generales, donde dio a conocer los lineamientos de lo que será su gestión al mando de la institución. Zárate es quiteño y tiene 55 años de edad. Pertenece a la promoción 53 de oficiales de línea. Se ha desempeñado como comandante del Grupo de Intervención y Rescate GIR, donde permaneció por más de 19 años. El oficial cuenta con una trayectoria de 36 años al servicio de la institución. Tiene varios estudios y especializaciones en Estados Unidos, Rusia y República Dominicana. La ceremonia de posesión oficial del general Víctor Zárate está previsto para los próximos días en la Escuela Superior de Policía en el norte de la capital.